¿Qué es lo precioso? No te puedes hacer más adelante o te salgo, no, no salimos, pero como que no, ya sabes, fíjate. ¿Dónde está el chapuncito? Ah, con el celular. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¿No quedó muy caliente? No, ya no. Ya está, mi chiquito, disfruta tu baño. Claro. Pero luego ayer se quedó muy... Miren los cabellitos de atrás. Ya, 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 ya. Chíndale. Papi, ¿ya te bañaron? Tiene tanto cabello. Sí, no, si ya le pusimos una cera de cubos. ¿Cómo ves? Al nieto. Esto luego se cae, ¿verdad? Sí. Bien. Y luego ya le sale nuevo. Gus, ¿cómo no? Ay, mamá ayer para tirarme la onda. Sí, ahorita la tiró. Y aquí, mira. Con una manguera. De aquí se saca. Pero... Ah, pues es una cubeta, ¿no? Ya se queda bien, tranquilo. A ver si quieres romper. Aquí, mira. ¿Dónde está la cubita? Bueno, pues ya es. Corre. P ¡Ay, Dios mío! ¿No quieres esta? No, traigo una, pero... ¿Copen? Ok ¿Bebé? ¡Gaza! No, pues si quieres... No tiene Ahorita no, ya le tengo que cambiar el pañón ¿Qué pasa? ¿Cómo lo ves? ¡Qué bonito! Lo que le levantan ahí, ¿verdad? ¡Ahí sí! ¡Ay al pobre Sebastián! ¡Ya te hicieron! ¡Hola André! ¡Miren nada más! Esa guapura tan chiquita Con esos ojitos Y esos cachetes Y esas quejas ¡Baja! ¡No, papi! ¡No! ¡Ay anda muy mormado! ¡Sí, verdad! Saluda a tus fans André Diles Dilesloop up! ¡Hola a todos! ¡Ay, ay ay! No, papi, no llores. Diles hola, hola a todos. ¡Qué guapo, mamá! Que no le guardan el dolor porque es puchila. ¡Listo! ¿Cómo estás, papacito? Vean nada más. Esta guapura tan chiquita. Hola, YouTuber Kids. Ah, bueno, agármelo un momentito para atender la cabeza. Ok. De sonreír. Una, dos, tres. ¡Ay, cómo! Hace rato estaba sonriendo. ¿Ya no quieres sonreír? Otra vez. Una, dos, tres. ¡Vean este niño tan guapo! ¡Oh! ¡Qué precioso chiquito! ¿Ya, ya, ya? Ya, ya, ya. ¡Precioso, bebé! ¡Ay, qué bebé! ¿La cosita va a terminar? ¡No! ¿Está bonita? ¡Ay, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Ya está firmando! ¡Se conmove! ¡Eh! ¡Ah! ¡Déle, sí! ¡Qué platicamos! ¡Listo! Papacito. Saluda a todos. Aquí está Sebastián. ¡Diles hola, Sebastián! ¡Hola a todos! ¿Cómo les va? ¿Quieres aventar la leche o qué? ¿Quieres aventar la leche o qué? ¿Sí? ¿Todo eso que me platicas? ¿Sí? Pues sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estás conectado? ¡Ay! ¡Gustavo! ¿Estás? ¿Estás? ¿Estás niño conectado? Sí. ¿Sí? Pues sí, niño. Pues sí, pues sí. ¿Entonces si quieres que te suba de cabeza? ¿Eh? Sí, mi amor, chiquito. Miren nada más. Sábanas fuera. Y un niño muy contento. ¿Qué pasó? Cuéntales, eh. ¿Qué? ¿Qué pasó con esos colchas, eh? Con las sábanas. Tan guapo, papacito. ¿Qué es eso? Ok. 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 ¿Qué pasó? Ok. 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 ¡Dale! Lili, estás muy listo, papá. Diles adiós a toda la gente. Papacito, y es la tía Ale. La tía Ale, mi amor. Cielo precioso. Y esos gestos. Ay, qué frío hace aquí. Qué cuya madre. Entonces, ¿cuántos va a dar? ¿Tenemos tres más? Ahorita no le pregunto. Ahorita no. No me dan las ganas. Ya, ya, amor. Ay. Ay, ay, ay. Ay, esa manita. Un puñito. Un puñito. Estamos a punto de cambiarle el pañal a este niño. Cómo le va, precioso príncipe. Cómo te va, ¿todo bien? Todo bien, papacito, tan chiquito. Ay, ay, esa manita va. Ay, Dios mío. A volver algún día. Pero te doy por perdido. Si mato de un golpe este amor. Cómo dice André. Cántale como Julián. Dime. Si dejo una luz encendida. En algún rincón de mi vida. La ilusión. Eso. Dime, por favor. Te mato de un golpe este amor. Ay, no. Ya vomito. Para la semadita, para papá. Papapapita, para mamá. Las tortaditas, para papá. Papapita, para mamá. Las tortaditas, para papá. Ya. Ya. Yo soy la que le digo precioso. Listo. Listo. Listo para bañarte. Listo. Oye, cuéntales que estabas viendo tu historia. Sí. Qué tanto chisme nos cuentas, eh. Échale todos los chismes que quieras. No, no hay chismes. Ay, ya te trajeron tu cambio. Mira nada más. ¿Cómo ves? ¿Qué te parece? Diles adiós. 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 ¿Cómo estás, mi cielo chiquitito? Cumples tres meses, papi. Dile adiós a la cámara. Sí, le llevamos a la cámara. Dile adiós. ¿Cuál es el reclamo entonces? Eso es un capricho, papi. Dile adiós. ¿Cómo vas a la cámara? Dile adiós. Reparte, papi. Dile adiós. Dile adiós. Si te gusta bañarte, pa este lado. Ay, ay. Mi chulo. Dile adiós. Dile adiós. ¡Gracias!